La aplicación surge a partir de la necesidad que tenemos dentro del campus para poder ubicar no solo a la gente que viene, visita, que no está interiorizada en cómo es la distribución interna del campus de la universidad, sino para los alumnos también, y más que nada los alumnos ingresantes. Para el alumno ingresante que recién entra a la universidad se encuentra con un campus que es muy amplio, con dependencias que están muy dispersas dentro del mismo y les es difícil poder ubicarse. Buscando un poco y tomando ideas, encontramos que ya existía una aplicación que habían desarrollado chicos de computación, de la carrera de computación de la Facultad de Exactas, como trabajo de tesis hace unos años. Logramos contactarlos a estos chicos, estos chicos hoy en día tienen una empresa, una empresa que se llama Plum, de desarrollo de software. Los convocamos para ver qué podíamos hacer, si se podía trabajar sobre la misma aplicación que ellos habían desarrollado o si podíamos hacer una aplicación nueva. Y la idea fue, en función a esa aplicación, es hacer un convenio con esta empresa para que quede todo reglamentado, que la universidad esté trabajando con una empresa de desarrollo, que el aporte de la empresa de desarrollo básicamente no tiene ningún aporte económico por parte de la universidad, sino que es todo un trabajo colaborativo. A partir de ahí, también desde la Secretaría pusimos a disposición a alumnos de la Facultad de Ingeniería que ayuden al desarrollo continuo de esta aplicación. El relevamiento que había que hacer nuevamente dentro de las unidades de la universidad, de todos los espacios, para poder actualizar los planos y los mapas que tiene la aplicación con la Secretaría y el área de proyectos de la Secretaría, con los planos de los arquitectos, también aportamos a partir de ahí. Y bueno, empezamos en diciembre a hacer una actualización de lo que tenía la aplicación. La aplicación cuenta con tres grandes campos, uno es el plano general del campus, de la universidad, donde ubica cada uno de los lugares, las distintas dependencias, más los pabellones de aula. Después un lugar de aulas y pabellones, donde está distribuido e indica y uno puede buscar el lugar que desea y seleccionando el lugar al cual quiere dirigirse, se lo marca en el plano. Y una actualización que fue la más importante que se hizo ahora en febrero, que se agregó el área de Bedelia, o aulas y horarios. El área de Bedelia y aulas y horarios lo que hace es mostrar las aulas del día de hoy, y el día de mañana que la gente de Bedelia carga con la materia que corresponde. En la aplicación muestra, se actualiza cada 10 minutos esa información de lo que va cargando Bedelia dentro de la aplicación. Y cuando uno accede a la facultad, a la materia y al aula que le corresponde dentro de la aplicación, tiene la opción de buscar en el plano, marcando simplemente donde le está indicando qué pabellón y qué aula es la que corresponde a esa materia, y le indica dentro del plano dónde está ubicada esa aula para poder dirigirse al alumno más fácilmente.